ya estamos allá pues como les iba diciendo dicen que mi camisa que parezco como se dice este es de algodón algodón de azúcar creo que está algo así presenme la mochila no para que no salga se me vio con mochila a verlo pregunta ay el que les mandó este rey si pero es que los que me mandó mi amigo están muy nice pero imagínate traerlos aquí saludos amigo rey hasta guadalajara a ver cuando vienes a cancún que es que no se me mandó si te dejaste chingando hombre de hecho oiga claro lo que no saben con cine papá miren los nazis rojos yo no los había visto a la izquierda aquí hay un árbol de changos se ve muy padre tu camisa en el video y la carro a los changos según ella oye entramos al sed y la de esa chica ay la verdad que van a comprar el de ahí son los que estaban allán ese es el rojo que te estaba viendo que el rey le hace a todos los artistas a todos los artistas le he mandado gloria pero ahí lo tenemos en la casa y ahí bienvenidos gracias pero estábamos así enfrente de ella oh que ching si super padre y luego cuando llegó vuelta con nosotros y la gente y la gente hay que comer algo le hicieron ay dios quieres una foto con ese panzo oye oye si vieron el video de Yuri de la cucaracha no agua está pasando el dueño del barco creo que era el perrito pues una pizza una pizza una pizza